Hola soy Nani, hoy traigo aquí un proyecto arcade otra vez. Este mando Ori no es mío, ya me gustaría, es un mando Ori de Sega Saturn, uno de estos de tres botones y la verdad es que está bastante chulo y está increíblemente nuevo, está como nuevo, como salió de fábrica y bueno, lo que le voy a hacer es solamente es cambiar los botones, voy a cambiar los botones que trae por unos Sangua que son muy parecidos, pero bueno ya sabéis que el tacto del Sangua es mucho más suave y de mejor calidad y estos, bueno, pese a que no están mal, el tacto no es perfecto, digamos, se podría mejorar con estos botones y aparte, como decía, este mando no es para mí, es un encargo que me han hecho y el dueño quiere que le añada peso porque quiere que, bueno, le gusta que los Arcade Sticks pesen más para que estén estables en la mesa y voy a ponerle un peso de estos de submarinismo, de los que son los submarinistas, un bloque de plomo que irá en el interior más o menos centrado para intentar equilibrar un poco el peso en la superficie. Bueno y aquí lo tenemos, pues como os decía, la palanca es bastante robusta, está bien, aquí se ve la marca Ori, botón de Start y tres botones de acción, que ya digo que no son malos estos botones, pero bueno, tienen un tacto un poco raro, no es lo mejor del mundo. Yo creo que con la modificación esta de los botones ganará el poquito que le falta, porque la verdad es que está muy chulo y como digo está nuevísimo. Aquí está el conector de Sega Saturn, que esto en principio no hay que tocar nada de cableado y ya está. Y nada, lo primero que vamos a hacer va a ser abrirlo a ver qué es lo que tiene dentro para instalar los botones. Estos son los botones elegidos, son los típicos Sangwa de 30 milímetros, de 3 centímetros, que bueno, he elegido los mismos colores que el dueño quiere que quede igual al original. Y nada, toca abrirlo y a ver qué encontramos en el interior. Vaya, no me esperaba esto. Los botones están en la placa soldados directamente. Curioso. Yo pensaba que sería una placa independiente con unos cablecillos, pero no, no. Están soldados en la placa. Bueno, no es problema realmente, el único que la placa aquí me va me va a molestar, habrá que desplazarla. Pero no pasa nada, lo cambiamos y ya está. Para retirar los botones, bueno, voy a quitarle un poquito de estaño con la trencilla esta de soldar, para liberar un poco lo que es la patilla del conector de la placa. Pero bueno, le retiro un poco de estaño, después tirando un poco hacia arriba ya será suficiente para separarlos. Y ahora, a sacar los botones, parece que llevan un par de grapitas, igual que llevan los sangua, para sacarlos del agujero. O sea, perfecto, no será muy difícil de sacar. El único problema es que no sé si tienen el mismo diámetro que los sangua, no sé si tiene el agujero de 30, o si no, va a haber que limar, porque no sé si va a entrar por aquí. Pues sí, sí, sí que entra, sí, perfecto. Pues mira, sin tener que hacer ninguna modificación más, se puede poner el botón perfectamente. La placa la voy a poner aquí al lado, pero bueno, está el cable este, justo el de Start, que es demasiado corto para no me deja tirar hacia ahí, o sea que tendría que cortar este cable y alargarlo un poquito. Pero así, por lo menos consigo poner los fastons de lo que son las patillas de los nuevos botones, conectados a la placa sin que moleste. Y así también dejo un poquito de espacio para poner el peso en la parte inferior, en ese hueco central. Ahora ya están puestos los terminales en los botones, ya están puestos con el termo retráctil para que no toquen nada en contacto. Voy con un par de trocitos de cable a alargar el cable este del pulsador de Start. Ahora para asegurar la placa en su nueva ubicación, con un poco de pegamento este de silicona caliente será suficiente. Le pongo en las esquinas para que haga a buena base y que no se mueva. El peso irá en esta posición de la base, le he puesto cinta doble cara, le pongo pegamento de termo retráctil, le pongo cinta americana por encima, yo le pondré un poquito más de cinta, sobre todo que quede bien sujeto y que no se mueva. Y eso es todo, una pequeña modificación, solamente cambiar botones y añadir peso, pero la verdad es que se nota que va a quedar bastante mejor. Los botones sangua son de buena calidad, muy suaves, permiten una pulsación muy rápida y el peso extra ese hace que quede mucho más estable y que pese a las patitas de goma que tiene el arcade stick que no se deslice por la mesa. O sea que yo creo que ha quedado bastante bien y aparte con lo nuevo que está este mando ha quedado perfecto. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Nos vemos!